La verdad es que no lo puedo creer, estoy a 4 horas de viajar a Miami Voy a tocar en la Ultra 2020, es un sueño cumplido No lo puedo... Bueno, ahora sí, este... Nada, estamos a 4 horitas de estar tocando en la fiesta de Unicorn Voy a estar tocando de 2 a 4 Y en esta ocasión se va a estar llevando a cabo en el queridísimo Club Dorado Que bueno, ya tuve otras oportunidades de tocar ahí Muy lindo lugar Traje buenas sorpresitas para hoy Quédense tranquilos que no es ningún sorteo de iPhone Chicos, la situación está un poco difícil Así que por el momento no estamos sorteando nada Pero traje un realito, un detalle para hoy Que ya lo van a ver Igual ahora que lo pienso, se los podría mostrar ahora Porque hasta que subo el video, la sorpresa pasó hace 3 años más o menos Pero bueno, compré 2 cañoncitos No es ningún arma, quédense tranquilos No soy genocida Y traje 2 regalitos para hoy Traje 2 cañoncitos para hoy Vamos a hinchar los huevos con este un poco No, no es tampoco máquina de fuego, nada por el estilo Pero nada, vamos a hacer un detallito Para que quede lindo el arranque del set Y bueno, en algún momento del set también vamos a tirar el segundo Espero que no me explote en la cara Porque justamente acá dice que no hay que acercarlo a la cara Así que ya saben Si dejo de subir fotos, videos o algún tipo de publicaciones Porque bueno, fallo esto Bueno, ya estuvimos armando la lista de canciones para hoy Generalmente las pienso ya un tiempo antes Más o menos armo a una línea Pero nunca termino de pasar las canciones que organizo ¿Por qué? Porque yo más o menos trato de mantener una línea O sea, una línea musical Pero surge que a veces en vivo Estás poniendo un tipo de canciones Que no están rindiendo la gente capaz que medio que se planchó O está en otra Entonces hay que improvisar en el momento Entonces yo más o menos armo una línea de canciones que me gustaría tocar Pero nunca siempre son las mismas Así que bueno Ya preparamos todo Cargamos el pendrive y toda la pelota Y yo soy tan perseguido O sea, sí Seguramente seas de esos En los que salís de tu casa Y te fijás Si cerraste con llave Porque te quedas con la duda Y bueno Bueno, me pasa muy sencillo Pero con todo O sea, me agarro la cabeza con cualquier cosa Bueno, acá lo mismo Por las dudas Me preparo como 40 pendrives Bueno, mentira No tengo tantos Pero me preparo más de un pendrive Con las canciones analizadas Por si me llega a fallar en el momento Por las dudas Lo analizo debo por más Uno Lo analizo por Rekordbox Para que lo tomen las CDJ Y también lo analizo Lo analizo Lo paso al archivo Si no más En el caso de que no me lo tome Rekordbox Entonces voy a tener que poner la canción Sin el análisis Que va a ser un bardo Ponele Mezclarla Pero bueno Por lo menos Me toma la canción Bueno, ahora sí Basta de romper las pelotas Me voy a bañar Me voy a afeitar Y nos vemos allá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Pero bueno, qué importa, yo les comento nomás. Bueno, respecto a lo de ayer, la verdad que terminé agotado, recansado y eso significa que la pasé bien. No, no, la verdad que fue una muy linda noche. Yo, más o menos, en lo que más me fijo es cómo se conectó la música con el público. La verdad que me quedé muy contento porque a veces me pasa, yo suelo agitarla bastante, o sea, no sé, bajo el volumen y empiezo a agitarla, empiezo a animar. ¡Vamos! Como para que haya más energía. Me ha pasado otras veces que bajo el volumen, grito un poco y es como que está todo re en la suya. O hay un capaz momento donde no da. Entonces yo ya sé que ahí, bueno, digo, con este público capaz que no tengo que interactuar tanto. Pero anoche ni hacía falta que baje el volumen y por momentos se ponían a aplaudir y nada, fue muy bueno. La verdad que la reacción fue muy linda, me quedé muy contento con eso. No tuve mucho tiempo para filmar a la pista, pero bueno, pasa que ni bien llegué, filmé algunos fragmentos, también mientras toqué y cuando terminé también filmé un poquito como para que vean más sonido. Así que nada, este es mi primer video de lo que sería más o menos un día conmigo. La idea es poder conocerlos más a ustedes, a los pocos o a los muchos que me vean, no importa, poder conocerlos a ustedes. Y que me puedan conocer a mí más allá de publicaciones, más allá de canciones, que también haya un vínculo quizás un poco más con el directo. O sea, no hay nada de evolución en un video, pero por lo menos hay algo, me ven en persona, ponele. Así que nada, gracias por ver el video hasta acá. No voy a decirles que lo compartan, que le den me gusta, pero compártanlo, si no sean hijos de puta. Bueno, les mando un beso enorme, no sé con qué frecuencia voy a hacer estos videos, pero la idea es hacerlo dinámico, hacer algunos divertidos y nos vayamos conociendo poco a poco. Les mando un abrazo enorme, 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 enorme y hasta la próxima.